Hoy vamos a preparar una sencilla receta de alitas de pollo en la Actifree. Para ello vamos a necesitar para dos personas 6 alitas de pollo, una cebolla, un calabacín, 4 tomates, un pimiento verde, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta molida. Pues en la cubeta de nuestra Actifree ponemos las alitas de pollo, el pimiento, la cebolla, el tomate y el calabacín. Todo ello troceado en trozos grandecitos y simplemente añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, ponemos nuestra sal y nuestra pimienta y lo llevamos a la Actifree. Programa pollo, inicio. Si no tenéis el programa pollo ponéis 20 minutos. Pasado ese tiempo, abrimos, introducimos para dentro los ingredientes que se han podido quedar por el filo, zarandeamos bien para que se mueva. Añadimos, si queremos, un chorrito de vino, un poquito nada más, cerramos y volvemos a seleccionar el mismo programa. Pollo, inicio o 20 minutos, inicio. Y una vez que finalice el programa ya está nuestro pollo listo para servir con unas patatas fritas, por ejemplo, y nuestra verdurita. Una receta muy sencilla y muy rica.